Hoy hablaremos de algunos hábitos de la pobreza que mantienen y perduran la pobreza. El peor error no es el problema que tenemos, es el problema que no sabemos que tenemos. Lo peor es que muchos de esos hábitos los hemos aprendido de nuestros padres y quizás se los estamos enseñando a nuestros hijos. Hoy hablaremos de eso, de cómo identificarlos y lo mejor, cómo puede superarlos. ¿Cuántas veces no nos descubrimos quejándonos, rabiosos, frustrados o escuchamos a otras personas sentirse rabiosas, frustradas, quejándose de otras personas? No es el mejor sentimiento ni es la mejor emoción. Le echamos la culpa a otras personas y lo que no sabemos es que cuando estamos haciendo eso estamos diciendo a nuestro subconsciente, yo estoy así por causa de otra persona. Y a corto plazo, como un buen trago, me siento mejor y suena bien. Pero a largo plazo lo que me estoy diciendo es el poder sobre mi vida lo tienen otros. Yo estoy mal porque otros son los culpables o los responsables. No quiere decir que no me afecte lo que hagan los demás. Por supuesto lo que las circunstancias exteriores o lo que hagan otras personas me afecta. Pero la mayoría de lo que pasa en mi vida yo tengo la responsabilidad, yo tengo el control y el mejor poder que yo puedo reclamar sobre mí, es decir, yo tengo el poder de cambiar mi vida. Entonces el primer hábito que tal vez aprendimos de nuestros padres y no es porque ellos hayan sido malos o malos padres, sino porque a su vez ellos, como tú, como yo, lo hemos aprendido de otras personas muy probablemente muy bien intencionadas, pero que nos han enseñado o hemos aprendido cosas que no nos llevan a ser exitosos ni a ser felices. Si yo oigo a una persona diciendo, bueno, es que yo trabajo mucho, pero soy pobre porque mi jefe, soy pobre porque mi pareja, soy pobre porque los políticos, soy pobre porque mi país, soy pobre porque mi raza, no que todo eso no afecte y no haga para unos más difíciles o más fáciles las circunstancias, pero en últimas lo que estoy diciendo es que es como mi destino, que yo tengo que ser pobre por esto, por esto, por otro. ¿Qué tal el decir cómo lo han hecho o lo hemos hecho? Porque en mi propia vida eso fue uno de los grandes descubrimientos, es asumir la responsabilidad. Cuando yo oía de mis padres, soy pobre por esto, no tenemos problemas por esto, tenemos problemas por los demás, mi relación no funciona por los demás, yo estaba aprendiendo es, ellos no tienen ningún poder, pobrecitos o pobrecitas porque les toca esto. Y durante muchos años yo viví así mi vida, pero el punto es cómo yo aprendí a decir, yo soy responsable de mi situación económica. Sí, a lo mejor me afecta que gane un poco salario, pero yo no soy ordenado, pero yo no me educo, no uso bien mi tiempo libre, no tengo la mejor actitud, no asumo, hay muchas cosas que no puedo cambiar, pero hay muchas cosas que yo puedo cambiar. Entonces, cuando yo me quejo, yo estoy diciendo, yo no tengo poder personal. Y cuando yo acepto la responsabilidad y pienso, me afectan las circunstancias, pero todo lo que pasa en mi vida, yo tengo la posibilidad de cambiar mi actitud, de decidir como lo has hecho antes, cuando has tenido momentos difíciles y has logrado lo que tú has querido, es porque has dejado de sentirte víctima y has asumido la responsabilidad. Esa es la primera creencia que tal vez yo aprendí que no me ayudó a crecer y que me ayudó a meterme en muchísimos problemas. Entonces, lo primero es empezar a asumir la responsabilidad, decir que yo tengo el poder de crear mi vida. Otro aspecto que yo aprendí de mis padres, que fueron maravillosos, que siento la gratitud más increíble hacia ellos, pero que ellos a su vez hicieron lo mejor que pudieron es, bueno, y estamos trabajando y trabajé duro para salir adelante y vamos a sacar a la familia adelante, como efectivamente la sacaron, pero no había metas claras. Cuando yo no tengo metas claras, no le estoy diciendo a mi mente hacia dónde utilizar la energía. Una meta clara es, yo voy a sacar mi secundaria, yo voy a sacar mi universidad, yo voy a casarme, yo voy a separarme, yo voy a comprar una casa, o voy a tener mi casita, pero si yo me propongo una meta clara, por ejemplo, no voy a endeudarme, voy a pagar todas mis deudas este año, voy a comprar un inmueble al año, y al comienzo, como yo les he dicho a mis estudiantes, parece imposible, parece difícil, pero si tú te pones esas metas claras, tú vas a encontrar la fuerza para hacerlo. Yo voy a mejorar mi relación, yo voy a conseguir ese ascenso, yo voy a aumentar las ventas, yo voy en tanto por ciento, y con metas claras, tu vida va a comenzar a ser diferente. Si yo estoy esperando a ver qué me sale, a ver qué me pasa, a ver cómo nos va a ir este año, es una mentalidad totalmente pasiva. Fíjate cómo esa mentalidad me mantiene en la pasividad. Si yo digo, no importa que esté en la peor situación, yo sé que ahorita estoy mal, pero voy a salir adelante. Y lo haces, es como que te conectas con esa meta que tú te propones, pero no es el deseo, no es el sueño, no es la esperanza, es la determinación de sacar agua adelante. Y es en esos momentos, desafortunadamente, en los que nos sentimos a veces, que ya el agua nos llega a las narices, estamos ahogados y sentimos que ya no podemos, a veces como que la, ay, necesitamos tomar oxígeno, y decimos, yo voy a hacer esto, y saco esa fuerza, y saco esa determinación, y me propongo esa meta. Entonces, es ponerte metas financieras concretas. ¿Cuánto te quieres ganar este año? ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿Cuántas deudas vas a pagar? ¿Cuánto ingreso pasivo vas a crear? Que sea creíble para ti. Ese es el segundo aspecto. El pensamiento pobre, eso es, no tengo metas claras. El pensamiento de abundancia es, yo me propongo metas claras. El tercero es, en la vida del pobre, lo que es importante para mi vida, es lo que otros me dicen que es importante. Y es paradójico, porque hoy he estado hablando con una persona que es gerente de una empresa, y gana bien, y ha ayudado a esa empresa a ganar mucho dinero, pero en su propia vida no tiene un centavo. Le dije, ¿por qué no aplicas lo mismo que haces en tu empresa, en tu propia vida? Porque, en la mentalidad de pobre, mi jefe dice que es lo que es importante, otras personas dicen que es lo que es importante para mi vida. En la mentalidad de abundancia, tú dices que es lo que es importante para tu vida. Y utilizas el tiempo para creer, crear lo que para ti es importante, para cumplir esas metas que te has propuesto, para trabajar, para crear ese patrimonio que tú quieres crear, para lograr lo que tú quieres en tu vida. Cada día hay urgencias, cada día hay cosas que nos llevan, pero ¿a qué horas voy a hacer lo importante con mi vida tan caótica como es? Pues la vida es caótica, es cuando yo no tengo metas, cuando yo no tengo prioridades, cuando yo tengo metas y prioridades y me comprometo a cumplirlas. Puedo tener momentos caóticos, imprevistos, urgencias, pero yo sé para dónde voy y voy a tomar el control de mi vida. Número cuatro, otra cosa que quizás nos enseñaron los padres era como que hay personas buenas, hay personas malas, en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas. Y nos enseñaron también sin quererlo como a estigmatizar. El que es rico es infeliz. No es que el rico es porque es deshonesto. Es que los que son ricos solo piensan en la plata y no piensan en la familia. Y estos comentarios que parecen inocuos, que parecen inofensivos, cuando yo comienzo a decirle a mi subconsciente, los ricos son infelices, por más de que yo haga el esfuerzo, mi subconsciente me va a decir, no sea rico porque vas a ser infeliz. Cuando yo me creo ese pensamiento de que los ricos no les importa sino el dinero, estoy diciéndome yo no soy así. A mí me importa la vida, a mí me importa la familia. Entonces estoy diciendo, ¿es el dinero o es la felicidad? ¿Es la familia o es el dinero? Si yo tengo dinero, yo puedo disfrutar más de mi familia, yo puedo disfrutar más de mis hijos, yo puedo disfrutar más de mi pareja y de las personas que yo quiero. Entonces cuando tenemos ese pensamiento que es bueno o malo, de que la gente es así, de que estas son como verdades que me enseñaron y que son así, y no cuestiono esos pensamientos acerca de la riqueza, acerca de la abundancia, acerca de la efectividad, acerca de la felicidad. Porque, por ejemplo, eso de que la felicidad me la dan, hay personas que son infelices y la felicidad no depende de mí sino de otras personas. Pero si yo aprendo que en la vida hay momentos que estoy feliz, hay momentos que estoy infeliz, que yo puedo tener abundancia y al mismo tiempo disfrutar de mi familia, al mismo tiempo disfrutar de mi paz, de mi crecimiento espiritual, si eso es lo que a mí me interesa. Y me enfoco en salirme de esas creencias que me han enseñado de que las cosas son así y no puedo cuestionar. Número cinco. Espero a que otros me comprendan o que otros me valoren. Ay, mi hijo, tú vas. A lo mejor vas a encontrar a alguien que te valore. Ay, vas a encontrar a alguien que aprecie lo que tú eres. Es que en esa empresa no te valoran, en esa empresa no te aprecian. Cuando yo estoy aprendiendo ese pensamiento, estoy diciéndome, yo, mi valor depende de que otros lo vean. Ese es el pensamiento de pobre. El pensamiento para mí que me lleva a la abundancia de la riqueza es, puede que haya personas que no me valoren. Y es más, siempre va a haber personas que no me valoren o que no les guste o que no compartan lo que yo haga. Yo puedo hacer un video y tengo miles y miles de personas que dicen, Carlos, qué maravilla. Y va a haber otros que les parece horrible y que no les gusta. Y esas son las opiniones de las personas. Pero en últimas, yo soy el que tengo que valorarme. Yo soy el que tengo que apreciar lo que yo hago. Yo soy el que tengo que creer en mí. Y no puedo esperar a que los demás me comprendan. Si yo estoy en un pensamiento de abundancia, yo comprendo a los demás. Yo valoro a los demás. Yo escucho a los demás. No espero que me escuchen, sino escucho a los demás. Y al escuchar a los demás, yo estoy valorando a los demás. Y me estoy valorando también en ese mismo proceso. Entonces, el punto es no esperar a que otros me valoren. Es valorarme. Y no estoy hablando de valorarme desde el ego. Es como ese muchacho o esa muchacha que salen de la universidad y ya quieren ser gerentes o presidentes de la empresa y no han hecho nada. Ah, tengo. Ah, mira todos los libros que me han leído. Mira, me he ganado tantos diplomas. Ah, bueno. ¿En cuántas empresas has trabajado? ¿En cuántas platas has ganado? No, no. Ah, pero mira, tengo estas calificaciones. Mira, la vida no es así. Entonces, comienza a escuchar a los demás. Comienza a valorarte dando los pequeños pasos para empezar a crear resultados. Y esos pequeños pasos que te dan resultados te van a ayudar a ti a crear más resultados y a crear mucho más en ti. Y eso te va a ayudar a sacar mucho más tu talento. Te va a ayudar más a conectarte con los demás. No esperes que otros te valoren. Valórate a ti mismo. Número seis. Otra de las cosas que quizás aprendemos. En la vida, cada uno por lo suyo. Dele y busque lo suyo. Sí, eso funciona. Yo tengo que ser responsable de buscar lo mío. Pero sin los demás, yo no logro nada. Sin crear equipo con los demás. Sin buscar gente que complemente lo que yo no tengo. Sin ser consciente de mis fortalezas y de mis debilidades. Y de ser consciente de ofrecer mis fortalezas para que otros crezcan. Una de las cosas, y recuerdo el libro de Napoleón Gil, creo que es en la primera página donde él habla de que se ofreció en su primer trabajo a trabajar gratis cuando era un muchacho muy pobre. Empezó dando y después lo contrataron. Es empezar a dar valor a los otros, a creer en los demás, a mostrar lo que yo tengo con los demás para después recibir de otros. A crear equipo con los demás. Ese pensamiento de la gente aquí no trabaja con equipo, en equipo es al revés. Si la gente no trabaja en equipo, la verdadera razón es porque yo no trabajo en equipo con la gente. Un verdadero líder toma lo que tiene y crea un equipo con las personas que hay, con las cualidades, con los defectos, con las vidas de cada una de esas personas. El pensamiento de la pobreza es yo tengo que encontrar la gente con la que mi talento crezca. El pensamiento de la abundancia es yo creo el equipo con la gente que tengo para que todos crezcamos con nuestro talento. El número siete, decía Steve Covey, el de los siete hábitos de las personas eficientes, afila el serrucho, haz de mantenimiento, edúcate. Es la educación, es ese pensamiento que nos enseñaron de bueno, usted ya sacó su universidad y ya sacó sus colegios y ya está listo para la vida. Eso no es cierto. Lo que yo he encontrado es que toda la vida me estoy educando y las personas que sienten que ya saben son las personas que se vuelven viejas, son las personas que se vuelven intolerantes, son las personas que no crecen. Las personas que crecen son las personas que están todo el tiempo educándose, mirándose, aprendiendo. Esas personas que van a terapia dicen, pero ¿por qué va a terapia? ¿Es que está loco o está loca? No hay nada más maravilloso en esta época que la terapia con un buen terapeuta, una buena terapeuta, aprender a mirarse a sí mismo, aprender qué es lo que yo estoy, cuáles son esos pensamientos que no me ayudan a crecer y cómo puedo superar mis pensamientos. Es la educación financiera. Ah, no, es que no, no he crecido financieramente, es porque no sé manejar mis finanzas, es reconocer que no sé, invertir en mi educación financiera, invertir en mi educación para manejar mis relaciones. ¿En qué estoy gastando el tiempo libre? Estoy en educarme, en aprender, en crecer o en ver Facebook, en hacer cosas que son inútiles o en vivir la vida de los demás. La mentalidad de abundancia es, edúcate todos los días. Decía un pensador de pensamiento positivo a principios del siglo pasado, hoy estoy mejor que ayer y peor que mañana. Y la última, valora lo que tú tienes. En el pensamiento de la pobreza es, tú eres muy inteligente, pero tú podrías ser si tuvieras esto y si tuvieras más oportunidades y si tuvieras ese pensamiento de la pobreza. El pensamiento de abundancia es, todas las riquezas comenzaron con un dólar, con un primer paso, con ignorancia, como tú o como yo. Entonces tienes todo lo necesario para dar el primer paso. No estoy diciendo que va a ser mañana, no estoy diciendo que va a ser fácil, pero tú y entre más miserable, más infeliz, más problemas, más embarradas hayas tenido en tu vida, más potencial tienes. Te lo digo porque esa es mi propia historia, de las tonterías, las estupideces, las embarradas, las torpezas, todas. Pero tú lo tienes. Entonces comienza a valorar lo que tú tienes. Para comenzar a lograr lo que tú tienes en tu vida, empieza a valorar lo que tienes ahora. Sentir la gratitud, el orgullo por lo que tienes ahora. Soltar todas esas emociones negativas, el resentimiento, la culpa, la duda, los miedos que siempre los vamos a tener. Está la loca de la casa jodiendo todo el tiempo, pero tú vas a estar enfocado en lo que tú quieres. Estos principios te van a ayudar a cambiar tu pensamiento de un pensamiento de pobre a un pensamiento de abundancia. Pero lo mejor va a ayudarte a que tus hijos no pasen ese mismo camino, sino comiencen aprendiendo esos pensamientos que todos queremos, tus padres también, pero que no sabíamos que teníamos inadecuadamente. Porque recuerda, lo único que te aleja a lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Y te invito a que te escribas a mi canal, que hagas tus comentarios y nos digas qué reflexiones tienes o tuviste con este video de hoy.